Mi nombre es Flavio Lopresti y todos los meses estoy leyendo los libros que publica el Fondo de Cultura Económica en la Argentina. Esto es Lecturas de Fondo. En este mes de noviembre vamos a recomendar en primer lugar La Melancolía Moderna, un ensayo en el que el mexicano Roger Barthas continúa la exploración de esa afección que Occidente conecta tan fuertemente con la creatividad. Después de publicar El Duelo de los Ángeles, un ensayo sobre tres autores alemanes como Kant, Weber y Benjamin, Barthas se corre del alemán y encuentra a un rosario de artistas melancólicos capaces de hacer de la pérdida un impulso creativo. Lincoln, Churchill, De Quirico, De Toqueville, Edwin Munch, Artemisia Gentileschi, entre muchos otros, pasan por estas páginas protagonizando escenas en que los humores negros se vuelven acción y potencia creadora, en contra de la perspectiva de Freud y a favor de la perspectiva clásica sobre la melancolía. No dejen de leer en noviembre La Melancolía Moderna, en el Fondo de Cultura Económica. Lo que estamos escuchando es La Malinconia, el cuarto movimiento del Cuarteto de Cuerdas Op. 18, número 6 de Beethoven, que Roger Barthas considera la encarnación musical perfecta de La Melancolía. Nos vemos en la próxima.